como que últimamente las fuerzas de seguridad se encuentran se encuentran muchos cargamentos preparados empacados y que alguien por no sé por pura casualidad los deja ahí abandonados sobre todo si se trata del cártel de sinaloa lo último que ha ocurrido en baja california donde pues hemos visto esto no muy seguido en encenada bueno pues ahora ocurrió otra vez así de la nada se encontraron tres toneladas de cristal los soldados y la policía estatal preventiva de sinaloa en culiacán pues ya sabemos de quién es se lo encontraron en una zona en montada a espaldas de un cementerio en las inmediaciones del poblado del carrizal en culiacán elementos del ejército y la policía estatal preventiva descubrieron más de tres toneladas de cristal empaquetadas además cocaína goma de opio y bolsas con cientos de pastillas de fentanilo la tarde del martes pasado en esa misma zona y en respuesta a una denuncia ciudadana sobre la emisión de fuertes olores de sustancias químicas el ejército y las diversas corporaciones policíacas estuvieron resguardando un inmueble en espera de que un juez federal autorizara un cateo en esta propiedad y ahí estaban esperando y esperando y esperando en un comunicado emitido por la secretaría de seguridad pública del estado se dio a conocer que durante los recorridos de seguridad mixtos entre personal de la secretaría de la defensa nacional y la policía estatal preventiva y mientras estaban esperando allí resguardando este inmueble se descubrió semi ocultos entre la maleza decenas de paquetes confeccionados listos para entregar al verificar el lugar se comprobó que en los paquetes había una sustancia similar al cristal y en bolsas de plástico se almacenaba goma de opio, cocaína y cientos de pastillas de fentanilo por lo que se procedió a su aseguramiento este descubrimiento de drogas fue notificado a las autoridades federales quienes pusieron a disposición todo lo asegurado en ese lugar se dio a conocer que en la propiedad donde se percibían los fuertes olores de sustancias químicas que hacen presumir se trata de un laboratorio se sigue manteniendo a resguardo el inmueble en espera de que se ejecute una orden de cateo las autoridades estatales dieron a conocer que se mantienen operativos de vigilancia con el ejército, la guardia militar de López y la marina para prevenir sobre la comercialización de sustancias nocivas para la salud pues suena muy raro ¿no? que bueno que lo encontraron pero suena muy raro, muy raro imagínense ustedes a este laboratorio a un lado ahí y resulta que almacenaban lo que producen afuera en el monte y lo tapaban así con ramas ya, sí, sí, sí estas son de las cosas que uno no les cree de verdad no les cree esto más o menos suena a lo siguiente suena a que pues sabes que necesito que me des algo porque ya traigo mucha presión dame algo lo que sea está bien, está bien ¿cuánto? pues una tonelada no, no, ¿cómo crees? dame más, necesito más dame 5, 10 toneladas mínimo no, 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 3 las voy a dejar allá afuera y ahí haces como que te las encuentras porque ni detenidos ni entraron al laboratorio y estaban afuerita del laboratorio híjole, pues no, no se los creo qué bueno, son 3 toneladas de productos que no llegan a la gente qué bueno pero que no nos quieran ver la cara de tontos ya son muchas en los últimos días muchas, no es un caso son muchos casos resulta que se encuentran ahí tirados los paquetes no detienen a nadie ¿se acuerdan el de la camioneta cargada allá en Baja California? fue también en Ensenada qué raro, ¿no? cargada y ahí alguien la dejó olvidada alguien dijo yo aquí dejo mi camioneta cargada con todo este producto que vale mínimo, mínimo unos 2 millones de dólares ¡ah! qué bien ¿esto cuánto cuesta? hay fentanilo es carísimo en fin ahí se los dejo compas saludos ¡ah!